Música Quiero hacerles una cordial invitación para el día 8 y 9 de febrero Vamos a tener aquí San Luis Potosí en el Senado Invitamos a todos los usuarios de las redes sociales Obviamente nos gustaría que se vayan aquí con nosotros acompañándonos Pero que nos sigan para que vean y se deleiten Lo que es la maravillosa muestra gastronómica Lo que es cultura, lo que es turismo, usos y costumbres Le vean el rebozo de seda de Santa María del Río por mencionar algunos Y también invitarlos a que degusten los platillos que vamos a traer de allá Por mencionar algunos, el Chacahuil, el de la Huasteca, el de la zona centro, la enchilada, Potosí También comentarles que el Senado de la República no es nada más para hacerle ellos Yo creo que también es una gran oportunidad para dar a conocer cada uno de nuestros estados Y en este caso, San Luis Potosí En San Luis Potosí somos personas que siempre les damos la más cordial bienvenida A todos los turistas Somos personas sencillas, humildes Pero más que nada, tenemos el amor y la pasión por la gente que nos visita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!